hola a todos y a todas vamos a continuar con un nuevo capítulo de crash bandicoot war déjame decirles que si les gusta el vídeo pueden darle clic en el botón me gusta y suscríbete sea primera vez en el anterior capítulo sí que fue muy difícil pasar este nivel el drip de tromper robo o problema profundo más bien y si sí que hacía honor a ese nombre si no es por los remolinos por la caja nitro por la anguila por la anguila el tiburón entre otras cosas los cuales me hacían perder vidas una y otra y otra vez por cierto listo y esta vez no voy a ir al nivel 13 hack time ni tampoco a completar el contrarreloj de deep trouble en vez de esto voy a ir a la primera cámara y a completar lo que me hacía falta ese esa gema vamos al bonjar al patio de huesos y esta vez no no voy a no voy a ir por el contrarreloj aunque me arriesgue da igual el problema es que si pierdo pierdo vidas así de sencillo estoy como volviendo al al inicio pero por un objetivo conseguir la gema que no puedes recolectar por falta de la gema roja digamos como a haktay pero sin el acceso sin el acceso secreto y esta vez no voy a ir con intenciones de recoger todas las casas que pueda porque ya la ya él como decirlo ya lo del la como decirlo lo de la gema de cajas ya la he conseguido y vámonos recogiendo frutas mupa y listo y por cierto habrán notado que hay unas nuevas la ya usé en mis vídeos bueno como se formateó el computador pues no tenía había que hacer las imágenes de nuevo bueno no sé si la la ya fueron mejores o que antes o no lo importante es que ya las tengo listas y por cierto es el número de vidas que han vez es también producto de lo de él lo del formateo porque lo que hay que pasar todos los niveles así y y completamos y vámonos a la plataforma roja hecha por él por la gema roja y si tiene una música wow una caja de checkpoint metálica quien no hubiera dicho y no hay cajas bueno y listo uy eso estuvo cerca casi me mata y listo ese es el nivel secreto que estaba buscando bueno hubiera pisado mis adaptos ya habría muerto instantáneamente uy no sé cómo fue que sobrevivía a eso pero pero ok bueno el checkpoint son cajas metálicas jajaja y me imagino por qué como ya no hay cajas bueno al fin y al cabo son cajas al fin y al cabo son todas las cajas he conseguido ah y caí y listo deshiervamos el camino para así poder ir rápido como podamos uy casi me pilla el telodáptilo y casi me pilla el ciceraptos uy eso estuvo cerca eso es un nivel bastante de miedo hay que decir uy y me quemé con el vapor bueno y aparezco parado en las cajas metálicas ahora que lo ven y los telodáptos es como imparable por así decirlo bueno es grande al fin y al cabo es gigantesco uy no sé cómo fue que sobreviví pero hurra por mí y listo y tenemos la gema y pasamos el nivel secreto de bonjar y ahora ya tengo todo lo de lo de esta cámara bueno no todo me faltan las reliquias de oro de este nivel este nivel este nivel bueno este nivel ya este nivel y este nivel y ahora vámonos a a completar el control del block o el nivel 13 más bien mejor si y ahí obtengo la gema morada con que no vais a retroceder ratas de alcantarilla seguid reuniendo cristales y veréis lo que hago con vaya amenaza pero bueno wow ahora este lugar está está de noche ups mandé a voy a volar frutas bumpa las columnas de fuego y listo bueno vamos a ver si podemos si podemos completar las 100 cajas digo las 10 las 85 cajas es decir todas las cajas completas y listo creo que después de todo si voy a completar este nivel y listo fruta un papá para mí y listo uy se está ardiendo ups y mandé a fruta a mandé a volar a volar fruta bumpa qué bien no y ahí escorpiones y tipejos que me pueden encerrar una botella y listo lo mandé a volar y esperamos toma bueno bueno ahí así me bajo para conseguir fruta bumpa y listo a volar y bajamos vamos a ver cómo nos irá tenemos ya las bueno ya tengo ya los cristales el cristal vaya sorpresa bueno podría haber tomado el checkpoint pero no así voy así voy igual no tiene tanta importancia agua ah cuida abajo y listo y listo está bastante alto y toma nos falta ya me ya me bueno bueno ya me cargué unas cajas y listo bueno voy a hacer la plancha esta y ya más seguro y no hay ninguna señal de ah ya tenemos la tiene cajas vaya que despistado soy ni que las vi en serio si que soy un despistado soy despistado hasta más no poder bueno esperaré que está girando como una noria y tenemos cristal y a barrer wow fruta bomba tengo que ir uy por poquito eso estuvo cerca y tenemos una plataforma del peligro el cual si lo voy a tomar si o si porque ahí de seguro tendré la gema la joya la gema morada la plataforma del peligro niveles de peligro uy eso estuvo cerca uy y no sé cómo lo hice no me pregunten cómo lo hice porque no lo sé eso ha sido pura una suerte pura y dura a volar bueno pude haber mandado a ese a volar ups serio no pude ni siquiera eso es una broma bueno temo que hoy tampoco podré conseguir el contrarreloj aunque no sé por qué no pude tomar no he tomado un contrarreloj de problema profundo profundo y saltamos no sé por qué bueno bueno esos niveles ponen de los nervios a cualquiera pero na uy falle y listo y por supuesto espero aparecer en el mismo lugar bueno o si no bueno si pierdo antes de ir a ese nivel me echo para atrás y y así y así consigo ups serio ni que asalte bueno entonces eso sería una oportunidad para así conseguir las cajas antes de bueno rápido 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 eso estuvo cerca y listo y listo y vámonos wow bueno ah tenemos al lanzacuchillos bueno voy a conseguir esas cajas y me devuelvo bueno me voy devolviéndome check point y me devuelvo y listo espero que se espero saber espero que sea buena idea y por supuesto no bueno y listo todo despejado para así ir por la por la plataforma del peligro y aquí voy esta calavera significa peligro y listo casi me pilla casi me quemo más bien nueve y una fruta ups que torpeza la mía y listo recuperamos las vidas que perdimos aunque bueno listo saltamos casi me caigo y pum caemos desde lo más alto vaya caída que nos hicimos nos falta poco para para completar lo del la gema pero hay que darle vamos que si se puede y listo es como es como hack hay pero en un mismo sin lugares secretos bueno esto estuvo cerca y listo wow genial logramos pasar esa parte pero no nos confiemos no nos confiemos no señor porque ese escorpión por ejemplo me podré me podía liar me acerco sigilosamente y bueno me paso de él ups me equivoqué de palanca no sé por qué pero bueno lo sé y listo es de sabio cometer es de humanos cometer errores uy eso eso pinta mal y listo uy antes de que me queme y gema morada perfecto bueno si toca que reiniciar toca aunque no recolecte todas las cajas de 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 las no completé todas las gemas las cajas pero si la gema morada quien lo diría pero bueno vamos a dejarlo por hoy y otro día continuamos y eso es todo por hoy si les gustó pueden darle click en el botón me gusta acá o si es la primera vez que es uno de mis videos suscríbete su video todos los días de acuerdo a horario de mi canal antes de despedirme voy a enviarles saludos a muchas gracias a todos ustedes por sus comentarios y por su apoyo un saludo a todos y a todas y nos vemos la próxima hasta luego chao ¡Gracias por ver!